Son los miembros de las comunidades. No solamente eso, ellos participan también en el diseño. Yo hice 12 grupos vocales de comunidades especiales donde yo estuve con el arquitecto para ver cómo va a ser el edificio. El edificio refleja las inteligentísimas y brillantes recomendaciones que nos hicieron los miembros de las comunidades especiales. Y bien bonito, ¿sabes? Allá por ahí, para el gobierno. ¿Alguien pregunta si puede compartir alguna anécdota de la vía? ¿Qué vía? El profesor es con un chico. Sí, está por aquí abajo. ¿Qué vía? Ah, ¿de la vía? ¿De la vía? Cualquiera, pues de cualquiera. Bueno, que son 600. Yo voy a hacer una de la primera, ¿verdad? Que fue en Cantera. Yo recibí mucho de la gente de Cantera, me enseñaron mucho. Y yo logré traer al presidente del Banco Popular, Richard Carrión, al presidente de la CARDI, que está mal reconocido ahora, que está en Cantera, 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 que está en Cantera. Y a personas de la Casa de Cantera, que está en Cantera, que está en Cantera, que está en Cantera, que está en Cantera. Entonces, y el insumo de las comunidades, y pues yo, como siempre, empujando para avances, para avances, para avances, y entonces pues, ya había mandado dos o tres años, y entonces, en una reunión, pues yo me estaba quejando con ellos, y yo, porque no avanzaban, una señora levantaban, y yo, Doña Sila, algo que a mí me envenena, porque Doña Sila, mi mamá, Doña Sila, me digan Doña Sila, mamá, mi adorada madre, pues Doña Sila, usted quiere que nosotros avancemos, y nosotros queremos un placer pero nosotros los pobres vivimos de día a día nosotros no sabemos que vamos a comer esta noche ni que vamos a desarrollar mañana